Cuando nosotros trabajamos el tema, por ejemplo, del control y fiscalización del dinero, porque este delito está totalmente asociado a contrabando de armas, contrabando de autos, trata de personas. Es decir, que es fundamental el control y la fiscalización de los activos. Ahora bien, hay... Esto no es algo, digamos, novedoso, porque en el fallo Arriola, es decir, lo que ha quedado del fallo es el eslogan que después es utilizado como spot publicitario por los políticos, diversos políticos, para hacer con eso spot publicitario, porque decime en qué campaña política, vos viste, que tengan una agenda con una comisión que te diga, por ejemplo, hay que reformar la ley de registros de bienes decomisados, esta ley tiene que tener en cuenta la autarquía que tiene la Corte, que sigue con un registrito de bienes decomisados, en donde depende de que el juez se acuerde y que cumpla con una acordada que le cuente. Pero mientras tanto vos tenés en cada una de las jurisdicciones, no quiero dar una provincia en particular, ¿cuál es el control que hay de las personas jurídicas? ¿Cuál es la centralización de datos de las personas jurídicas que pueden ser pantallas? ¿Cuál es el control de la propiedad inmueble? ¿Cuál es el control bancario? ¿Cuál es el control? A ver, hemos visto hace poco, alguien va, se compra una casa en Nordelta, alguien se compra un avión, alguien se compra un campo, el jugador, el mejor jugador de San Lorenzo, tiene su pase embargado porque fue financiado por la familia de una de las bandas en Rosario, y no me quiero detener en Rosario o en Córdoba. Es decir, se hizo un mapa criminal, el diagnóstico está hecho, sabemos cuáles son las zonas sensibles, que son NOA, NEA, la ruta que viene Santa Fe, Rosario, todos los puertos, aeropuertos, Córdoba, etc. Está hecho ese mapa. Luego de esto, ¿cuál es...? Pero ese mapa lo colgás en tu habitación, en tu despacho, la verdad es que no sirve para nada, digamos, ¿no? No, bueno, digo, no había hecho un mapa del delito, no había identificación de cuáles eran los problemas de oferta y demanda, eso no es un trabajo de un día para el otro, porque cuando vos tenés un desguace del Estado que viene desde hace más de 20 o 30 años, en donde los mejores técnicos, los técnicos más calificados en los temas que sean, por ejemplo, precursores químicos, que ese es un tema, a mí realmente el temita del cigarrillo de marihuana me parece que no es modular, que no es nuclear, que no es el tronco de un árbol, sí me interesa específicamente. Relación entre el hecho de corrupción de las policías provinciales, que son las que primero intervienen, si no que el comisario del pueblo con el intendente me explique, si no sabe dónde se comer, se distribuye droga, y por qué su jefe político no le ordena que de los datos que debe dar a la cartera de seguridad nacional, no necesitas ni al Capone, ni que venga Han Solo y la princesa Leia a salvar al mundo, ni, ¿cómo se llama? Personaje de Angelina Jolie, nada de eso necesitas. Simplemente es, cruce datos judiciales de las causas judiciales, que buena la reunión de Lorenzetti, porque conociendo a Lorenzetti, conociendo a la Corte, y que la Corte le integra a gente que sabe mucho de derecho penal, sabe perfectamente que lo que hay que hacer es cruzar las causas judiciales, no solamente de drogas, sino también la de homicidios, estafas, falsificaciones y grandes fraudes, que son de competencia criminal, que también forma parte del tema del, digamos, del lavado. Entonces debemos tener nombre, apellido, intervención de la feuta, digamos, laburar, gestión. Tuvimos años agarrando parte por parte de cada fuerza, diciéndole, no, esto no, andate, volvé en serio. Qué oficial intervino, porque de repente llovía. ¿Viste como cuando los tomates estaban a 40 pesos el kilo, que si compro un tomate, porque se pudran los tomates antes de otra cosa? Bueno, vos agarrabas así, tenías un porcentaje, donde te decían, incautamos 500 kilos de cocaína, dos toneladas de marihuana. Detenidos, no me importa lo que se incaute, eso no me interesa. No, 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 ningún detenido. Es decir, parece ser que son tomates podridos, que no los compra nadie, que la gente anda dando vuelta por toda la Argentina y te tira esos cargamentos. Siguiendo lo que dijo Sebastián, tenés todas las policías provinciales que le llevan al juez federal, que qué le llevan, el pibe que compra el cigarrillo, pero el que distribuye no. Es decir, estoy harta, después de estar en este tema durante años, que se haga amarillismo por un sector de la prensa, que haya un sector privado que se haga distraído, cubriendo, o sea, anda vos y tratá de comprarte un yate por 500 mil dólares, una casa pagala en pesos en Nordelta, sabés cómo te piden hasta un análisis de sangre. Entonces hablo de algún sector privado, que se hace el distraído, de nichos de corrupción en las fuerzas, en los cuales los políticos, todos, porque a mí me tocó hacer la investigación de la ciudad de Buenos Aires, es decir, el mapa de la ciudad de Buenos Aires, entonces digo, todos, se hagan los distraídos, jueguen al celo del dato y no se lo entreguen al Ministerio de Seguridad, policías provinciales que no lo entregan, quiero reterminar la idea, una vez dejáme terminar la idea, una vez, ya me cortaste la hilación, de jefes políticos, el punto no da, el jefe político que no le da una orden a su jefe de policía, de que entregue los datos, y se comprometan públicamente, en donde no hay que hacer magia, sino que lo que hay que hacer es convocar una ley, conforme a la ley de seguridad interior, poner en funcionamiento el sistema RUAN, y si no decir qué gobernador, qué jefe político, por celo, por qué omite, por qué encubre, no entrega esos datos, porque este problema es gravísimo, porque hay un golpe de Estado, a ese intendente, a ese gobernador, se lo da el nicho de corrupción, de la fuerza policial, unido al narco, y eso está de alguna manera dicho en el fallo Arriola, es decir, lo que ahora está hablando Lorincetti, es cosa de la gestión, pero el fallo Arriola es clarísimo, y lo que hay que hacer también, entonces vos te preguntás, entonces, ¿por qué no lo hacen?